El aeropuerto de Panamá 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 Ajusta no alando del extremo de la cinta Al salir del avión, infle el chaleco tirando fuertemente de la manilla roja o soplando por el tubo rojo La luz de emergencia del chaleco se encenderá automáticamente al tener contacto con el agua There is a light face is beneath on each seat Put the vents over your head Pass your strap around the waist Fasten the buckle by pulling on the loose and off your strap After excelling the aircraft, inflate the vest by pulling on the red tack or by flowing into the reptile The emergency light will light up upon contact with the water No está permitido fumar a bordo de los aviones de Copa Airlines Los baños están equipados con detectores de humo Las regulaciones internacionales prohíben desactivar o destruir estos sistemas Smoke and smoke provide on burn Copa Airlines aircraft Lavatories are equipped with smoke detectors International regulations prohibit disabling or destroying these systems Le recomendamos que revise la tarjeta de información de seguridad que se encuentra en el bolsillo delante de usted We recommend that you review the safety information card located in the seat pocket in front of you Estamos próximos a esperar Todo el equipaje de mano debe estar ubicado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero Coloque la mesa individual y el espaldar de su asiento en posición vertical Estamos comprometidos en hacer que este cada uno de sus pueblos sea una experiencia de viaje segura y confortable Gracias por volar con Copa Airlines Estamos listos de la tarjeta de seguridad Todas las cargas deben estar colocadas en el comparto delante de la silla en frente de usted Enchure que tu tienda y las saccabas están en la posición de operación Estamos obligados a hacer esto y que todos los viajes con nosotros una experiencia segura y confortable Gracias por ir con Copa Airlines Gracias. 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 Gracias.